David, no sé cómo empezar una página web en WordPress. Necesito un hosting, un dominio... Es que todo es súper caro. Calma, no necesitas nada de eso para empezar una página web en WordPress. Puedes instalar WordPress en tu PC, tu ordenador, tu computadora, tu celular... Donde tú quieras. Y además de forma rápida y fácil. Y sobre todo gratis. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Por cierto, antes de nada recuerda que este vídeo forma parte del curso de WordPress del canal. Un curso donde lo explico absolutamente todo para empezar a crear una página web en WordPress. Lo único que te pido es que le des un buen like al vídeo si te gusta. Y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora, vamos al lío. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues muy fácil. Vamos a instalar WordPress en nuestro ordenador. Para poder empezar a trabajar con él sin la necesidad de contratar un hosting o un dominio. Utilizando una aplicación súper famosa que se llama Champ. Con esta aplicación no hará falta ni hosting, ni dominio, nada de nada. Y además es completamente gratis. Entonces, ¿qué es Champ exactamente? Champ es un programa que permite crear un servidor en tu PC. Y permite hacer una instalación de WordPress de forma local. Como WordPress funciona con PHP y con bases de datos. Necesitas un servidor donde puedas usar esas dos cosas. Por un lado PHP. Y por otro lado el sistema de base de datos. Que en este caso es MySQL. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues muy fácil. Internet y un PC. Es broma. Lo vamos a hacer en Windows pero es lo mismo también en Mac. Y creo que en Linux también es muy parecido. Entonces, pues yo voy a utilizar Windows porque es lo que normalmente utilizo yo. Nos vamos a descargar Champ. Lo vamos a instalar. Y luego vamos a hacer la instalación de WordPress para que lo veas. Y ya está. Basta de teoría. Vamos al lío. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer será descargarnos Champ de la página oficial. Para ello, pues simplemente nos vamos a Google y ponemos Champ con dos P's. Primer resultado es la página oficial. Cuando estamos ya aquí en esta página que es bastante cutre. Simplemente elegimos nuestro sistema operativo. Como he comentado, vamos a usarlo en Windows que es el que normalmente utilizo yo. Y ojo porque vamos a ser redireccionados a SourceForge. Esto no sé por qué lo hacen así, pero bueno. Simplemente esperamos los 5 segundos y ya está. Una vez lo tenemos instalado, pues simplemente lo abrimos y lo instalamos. No tiene más complicación. Next, next. Bueno, perdón. Aquí yo te recomiendo no tocar nada. ¿De acuerdo? Next, next. Next y English o Deutch. Pues English. Perfecto. Vale, ya lo tenemos instalado. Ahora nos aparecerá una pantalla como la siguiente. Esto es, digamos, el panel de control de Xchamp. Simplemente lo que tenemos que hacer para utilizarlo es encender el servidor Apache, en este caso, y el sistema de base de datos MySQL. Estas son las dos cosas que necesitas para alojar WordPress en tu ordenador. Ahora mismo ya podríamos instalar nuestro WordPress en nuestro ordenador, que es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Y por cierto, que no lo he dicho, aquí puedes tocar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Si quieres configurar o quieres personalizar, pues aquí lo tienes todo, ¿de acuerdo? Bueno, puedes ir tocando cosas hasta que explote. Ahora solo falta descargar e instalar WordPress y ya lo tendríamos hecho. Para descargarlo, lo mismo, nos vamos a la página oficial, ¿de acuerdo? Esto es un poquito de rollo porque si tú vas a wordpress.com, pues te aparecerá, bueno, a mí me aparece un panel raro con mi perfil. Entonces, simplemente tienes que ir a wordpress.org, no wordpress.com, sino wordpress.org, ¿de acuerdo? Le damos clic y aquí aparecerá la página oficial de WordPress. Simplemente ponemos conseguir wordpress y descargar wordpress la última versión, ¿vale? Entonces, simplemente le damos a descargar y ya está. Muy bien, una vez lo tenemos descargado, ya solo hace falta instalarlo. Pero ojo aquí porque tenemos un archivo comprimido y esto no es ningún ejecutable. Es decir, son una serie de archivos que tienes que guardar en el servidor. Entonces, simplemente vamos a copiar este archivo comprimido que es wordpress y vamos a ir a la carpeta de xchamp. ¿Dónde está esto? Pues en nuestro disco duro, ¿vale? Entonces, fijaros, yo aquí ya estoy delante de la carpeta de xchamp que tengo en el disco duro. Aquí, para instalar wordpress lo único que tengo que hacer es fijarme en la carpeta htdocs. Esta es la única carpeta que tienes que fijarte, ¿vale? Y es aquí donde van a estar alojadas todas aquellas instalaciones de wordpress. Y no solamente de wordpress, sino cualquier cosa que funcione con apache o con php, ¿vale? Entonces, aquí vamos a crear una carpeta, por ejemplo, con el nombre de nuestra página web. Vamos a decir webcurso. Y dentro de la carpeta vamos a pegar los archivos de wordpress, que es este archivo comprimido de aquí. Aquí simplemente le damos a extraer todo. Extraemos todos los archivos en la carpeta. Bueno, a mí no sé por qué me tarda un cojón, pero ya estaría hecho. Vale, entonces, ahora fijaros, tenemos el archivo comprimido, que por cierto, ya lo podemos borrar. Y tenemos la carpeta de wordpress. Aquí fijaros una cosa, porque dentro de la carpeta está la carpeta wordpress. Y dentro de la carpeta wordpress están todos los archivos que nos interesan. Dentro de esta carpeta es donde vamos a copiar todos los archivos. Bueno, de hecho, los vamos a cortar y vamos a ir a la carpeta de webcurso, que está dentro de la carpeta de htdocs, ¿vale? Entonces, vamos a la carpeta de nuestra página web y copiamos, mejor dicho, pegamos los archivos aquí. Y dentro de esta carpeta, pues ya no quedaría nada, con lo cual lo podemos borrar. Fijaros aquí, porque ya tendríamos la instalación de wordpress hecha. Es simplemente eso. Ahora solo queda una cosa, porque para instalar wordpress simplemente necesitas los archivos y luego crear la base de datos. Porque wordpress funciona con una base de datos MySQL. Si no creas la base de datos, pues no funcionará, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer será crear la base de datos. Y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a un navegador, el que queráis, y dentro de la vara de direcciones ponemos localhost php myadmin. Y, tachán, ya estaremos dentro de la base de datos. Pero, ojo, para que funcione esto, tenemos que tener activada la opción de la base de datos. Es decir, tenemos que tener activada esta opción de aquí, ¿vale? Donde pone MySQL. Fijaros que si ahora le doy stop, no funcionaría, ¿vale? Entonces, esto significa que la base de datos está activa y por eso podemos acceder al panel. Ahora mismo lo que podemos hacer es crear una nueva base de datos, que es lo que nos interesa. Pues vamos a crear aquí, prueba 1. Aquí elegimos, bueno, aquí no hace falta elegir nada, ¿vale? UTF8MV4General. Perfecto. Vamos a crear. Y, tachán, ya tendríamos la base de datos creada. Así, sin más. Ahora mismo, si nosotros ponemos, y ojo, porque esto es muy importante, localhost, barra, y el nombre de la carpeta que hemos creado, en este caso, webcurso, tachán, ya aparecerá nuestra instalación de WordPress. Ya estaremos dentro de nuestra página web. Solo que faltaría, pues, acabar de configurar WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, si te fijas aquí, nos explica un poquito su vida y nos dice, vamos a ello. Pues vamos a ello. Fijaros aquí, porque esto es la parte, digamos, un poquito más complicada. Pero bueno, nada del otro mundo. Nombre de la base de datos. Pues, nombre de la base de datos. Prueba 1. Nombre del usuario. Aquí pondremos root. Contraseña, ninguna. Servidor, localhost. Y prefijo, pues, el que quieras. Tachán, ya estaría. ¿De acuerdo? Esto es tan fácil como poner estos datos. Realizar la instalación. Muy bien. Ahora simplemente ya tendríamos que acabar la configuración de WordPress. Esta vez, de verdad, ¿vale? Y ya sé que llevamos rato configurándolo, pero os aseguro que este es el último paso. De hecho, este es el paso para crear, digamos, el usuario y para poder entrar. Título del sitio. Pues, no sé. Webcurso WordPress. Nombre de usuario. Mmm... David. Contraseña. A ver, no os lo voy a decir. Si no me hackeáis. Es broma. Webcurso 123. Confirmar uso de contraseña débil. Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio. Realmente nos da igual esto. Tu correo electrónico. Le ponemos cualquier dirección. Esto realmente no es importante, ¿vale? David Zamora, blog, gmail.com. Perfecto. Instalar WordPress. Perfecto. Lo lograste. WordPress ya está instalado. Acceder. Y ahora fijaros aquí. Tenemos, ¿vale? Fijaros en la URL. Tenemos localhost barra el nombre de nuestra carpeta. Y luego tenemos vplogin. ¿De acuerdo? Que es, digamos, la URL para acceder al panel de administración. Aquí tenemos que poner los datos que hemos puesto antes. Que, por cierto... Hostia, no me acuerdo. A ver. David. ¿Y qué hemos puesto? Webcurso 1, 2, 3. ¿No? Vale. Aquí otra cosa muy importante. No te olvides de apuntarte el nombre y la contraseña. Porque yo ahora me he hecho un lío y no me acordaba de la contraseña. Que la acabo de poner hace 5 segundos. Pero bueno, yo soy así. Entonces, vamos a poner aquí nuestras credenciales. Y tachán, ya estaremos dentro de WordPress. Dentro del panel de administración. Ahora mismo ya tienes o ya deberías tener instalado WordPress en el servidor de Xchamp. ¿Vale? En local. Es una página que nos da WordPress, digamos, predefinida. Y ahora simplemente faltaría, pues, configurarlo y empezar a crear nuestra página web. Que esto lo vamos a ver en los próximos vídeos. Si te fijas, lo bueno de Xchamp es que, primero, es completamente gratis. Ya lo he dicho como 7 veces. Y sobre todo, podemos crear tantas instalaciones como queramos. O sea, podríamos tener 50 instalaciones hechas. Realmente esto solo sirve, pues, para hacer pruebas. Y luego, pues, lo vamos a subir a nuestro hosting. ¿Vale? Con el dominio y con todo. Así que nada, recuerda que si te has quedado con alguna duda. O te has quedado enganchado en algún paso o lo que sea. Déjamelo en los comentarios y lo miramos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.